Vamos a ponernos de pie hermanos al empezar este año Ese mensaje de hoy va en dos partes, va hoy y mañana Para no cansarles mucho, entonces lo dividí en dos Ese mensaje para hacernos en dos partes, habla conmigo por favor Su Biblia en lo que es Juan capítulo 17, Juan 17, abra Tu mente y abra tu corazón para oír la voz de Dios Y lo que Dios le va a decir a usted Juan 17, abra tu corazón Gracias por venir, yo sé que es un día de trabajo Es un día difícil, es un día hermanos De mucho cansancio, esta es la palabra, mucho cansancio Y gracias por venir, gracias por estar con nosotros Juan 17, vamos a hacer en dos partes Es de los versículos 11 al 26 pero vamos a leer del 11 al 19 Juan 17, versículo 11 Jesús hablando Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado Guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros O sea, la unidad, o sea, la coinonía La comunión unos con los otros que debemos tener como cristianos Versículo 12 Cuando estaba con ellos en el mundo Y los guardaba en tu nombre A los que me diste, yo los guardé Y ninguno de ellos se perdió Sino el hijo de perdición Para que la escritura se cumpliese Referiéndose a Judas Pero ahora voy a ti Y hablo esto en el mundo Fíjense cuantas veces Jesús estaba diciendo Mundo, mundo, mundo Nosotros no somos de aquí Somos extranjeros y peregrinos Ponga esa palabra en su corazón Nosotros no estamos aquí para permanecer Nosotros estamos de pasado Como la ciudad que hay allá en Texas Que se llama El Paso ¿Por qué? Porque la gente salía de México y pasaba por ahí Y caminaba y seguía Entonces nosotros estamos de paso De paso Versículo 13 Ahora voy a ti Y hablo esto en el mundo Para que tenga mi gozo Cumplido en sí mismos Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Fíjense cuantas veces Él habla mundo Mundo como el sistema La carne El pecado No el mundo geográficamente No el mundo de cosmos Las naciones Él está hablando de lo que es El sistema De la carne Del pecado Diabólico Porque no son del mundo O sea tú y yo Él se refería a los discípulos Como tampoco yo soy del mundo No ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal Tú y yo no somos para ser Quitadas de aquí todavía Sino para que el Señor nos guarde No son del mundo O sea tú y yo Y ellos también Como tampoco yo soy del mundo Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad De una vez por todas Dejamos cimental Dice Tu palabra es verdad Podrán haber miles y miles Y miles de libros Centenas de otras religiones Pero solo una palabra es la verdad La Biblia Solo una Solo una palabra No es Buda No es Allah No es Hare Krishna No es Dalai Lama No es María Ni José Ni La palabra de Dios Es el único Camino Establecido por Dios Que es Jesús Él dijo El camino La verdad Y la vida La Biblia Es la única verdad La única Exclusiva Peculiar Versículo 18 Como tú me enviaste al mundo Así yo les he enviado al mundo Hablando de los discípulos Hablando de ti y a mí Con la meta Con la causa Y por ellos yo me santifico A mí mismo Para que también ellos sean Guardados Y santificados En la verdad Una de las otras Traducciones dice Para que también sean Santificados En la verdad Vamos a orar Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Te pedimos que tú nos hables Con poder Y con autoridad Háblanos Señor Durante esos días Hoy Mañana por la noche Domingo por la mañana Y noche Háblanos en tu palabra Gracias por el Pastor Duarte Pastora Blanca Sus hijos Su familia Sus nietos Gracias Señor Por esta iglesia Los líderes Los hermanos Que han venido Para oír tu palabra Te pedimos que solamente La voz del Espíritu Santo Se oiga Y reconociendo que Irion No es nada Y nadie Es solamente un siervo E inútil Te pedimos que tú nos hables En el poder de la autoridad De tu nombre En el nombre de Jesús Amén Puedes sentarme Ponga esa palabra En su corazón En su alma Y en su mente Nosotros estamos Para crecer A cada año Crecer espiritualmente Crecer en el Evangelio Crecer en la comunión Los unos con los otros Crecer Crecer La palabra es crecer La palabra es abundar La palabra es Seguir cada año Como dice Segundo Pedro 3.18 Crecer en la gracia Y en el conocimiento O sea gracia La oración El ayuno Y en el conocimiento Conocimiento de la palabra Conocimiento de las escrituras Teológica Una maestra Una maestra En la escuela Dominical Preguntó a una niña Y le dijo ¿Sabe quién te creó? Y dijo La niña Dios me hizo En parte La maestra Dijo ¿Cómo que Dios Te hizo en parte? Dijo la niña Si Dios me hizo Bien chiquitita Y después yo crecí Por mí misma Dios nos salvó Pero a partir de ahí Tú y yo tenemos Que crecer Espiritualmente Dios nos salvó Y yo quiero Parabenizar Públicamente Lo que el pastor Duarte acaba de decir Siempre en Tres en tres meses Que la iglesia Cere sus cultos Y vuelva a la oración Iglesias están Muriendo espiritualmente Porque no tienen Una vida de oración Podrá haber El conocimiento Está bien el intelecto Está bien la teología Está bien la doctrina El concilio y todo Pero iglesias Alrededor de esa nación Y en el mundo entero Están muriendo Porque no viven Una vida de oración O sea En conjunto Usted tiene que tener Una vida de oración Privada Así como usted ¿Cómo se tiene que comer De la palabra de Dios Y orar? Pero una nación En conjunto Con la iglesia Esta es muy importante Felicidades pastor Quiero felicitarle públicamente Porque esto Muy pocas iglesias Lo hacen Muy pocas iglesias Lo hacen Ponga esa palabra En su corazón Tenemos que crecer Y la manera de crecer Es hacer la diferencia De quien somos nosotros Como cristianos Separados del mundo Y lo que es el mundo Lo que la carne El pecado Representa Tenemos que hacer Una diferencia Tenemos que ser distintos Que ser completamente Cambiados Abra tu Biblia Ahí en Éxodo 23 Por favor Versículo 20 Éxodo 23 Versículo 20 Y aquí yo envío Mi ángel Delante de ti Para que te guarden El camino Fíjense bien Que esa palabra Ángel Es con la A Mayúscula Allá está Mira El A Mayúscula No era un ángel No era un ángel De los miles y miles Que tiene el Señor Era el Señor Jesucristo Porque en otra escritura Él dice Si tú te rebelas Contra Él Él no perdonará Se llama teofanía Cuando Cristo Se presentaba En el Antiguo Testamento Se presentó A Moisés En la zarza Se presentó A Abraham Se presentó A la esposa De Manoa Cuando le fue A dar la noticia De Sansón Se presentó A Josué Cuando se presentó Como el jefe Del ejército Del Señor Eso es Jesús En fin Un mi ángel Delante de ti Para que te guarde O sea Él nos guarda Al nos guardar Nos da vida Para poder seguir Y crecer Espiritualmente Si todo lo que Dios quisiera Era que tú y yo Fuéramos al cielo Yo nos hubiera matado El día siguiente Que tú y yo Hubiéramos venido a Cristo Nosotros estamos aquí Para crecer Para crecer Espiritualmente Número 624 Abre ahí Número 624 Mira lo que dice Jehová te bendiga Y te guarde O sea Él nos guarda Él está con nosotros Deuteronomio 23 Versículo 9 Deuteronomio 23 Versículo 9 Cuando salieras a campaña Con tus enemigos Te guardarás De toda cosa mala O sea Es igual tú ir a una campaña A una cruzada Dámara Y yo por lo menos Oramos Y ayunamos Porque usted no sabe Lo que usted va a encontrar allá Entonces usted no sabe Con qué demonios Usted va a tener que lidiar Usted no sabe Con qué principado Va a tener que lidiar Usted no sabe Si se va a endemonear A alguien en el culto Usted tiene que guardarte Y vivir una vida recta Y íntegra Porque el diablo Porque el diablo sabe Si usted está bien O él sabe Que usted está mal Él sabe Porque él te observa Y él tiene sus demonios Que le llevan a él El chisme Porque él no es Unipresente Solo puede estar En un lugar Al mismo tiempo 1 Tessalonicenses 5.23 1 Tessalonicenses 5.23 Mira lo que dice ahí Y el mismo Dios de paz O santifique por completo Que todo vuestro ser Cuerpo, alma y espíritu Sea guardado Irrepresible Para la venida Del Señor Jesucristo Guardado Usted tiene que guardar Tu mente Guardar tus pensamientos Guardar tus palabras Guardar lo que es Tu integridad física Guardar tu espíritu Sepa Ponga esa palabra En su corazón Que para Dios Crear el mundo No le costó nada Él sopló Y él creó el mundo Para él salvar El hombre del pecado Le costó la vida De su hijo Entonces guárdate Guárdate De cometer Cualquier equivocación Que te podrá costar Todo lo que usted trabajó Podrá costar Todo lo que usted hizo Podrá costar Tu reputación Tu nombre Podrá costar Tu llamado Tu ministerio Tu unción Podrá costar Absolutamente Todo Según Timoteo 4.18 La razón que estamos Yendo palabra en palabra Para que usted vea Que está en la Biblia Que está ahí Para que usted vea Que es la palabra de Dios Yo creo que La computadora Me pone más rápido Que yo Entonces vamos a mirar Y el Señor Y el Señor Me librará De toda obra mala Y me preservará Para su reino celestial A él sea la gloria Por los siglos O sea Dios te guarda Él te libra Dímelo a usted Que vivimos en esos aviones Dámelo a Dios De día y de noche De día y de noche Yo solo no viajo Lo que es Thanksgiving Navidad Y Ano Nuevo Todas más 49 semanas del año Yo viajo 49 50 51 52 Yo voy un miércoles O un jueves O una campaña Y regreso El otro lunes El otro jueves Salgo El otro lunes Regreso El otro miércoles O jueves Salgo El otro lunes O martes Regreso Entonces 49 semanas Adentro de los aviones Eso solo Dios Te puede guardar Solo Dios Te puede guardar Y La Biblia dice Bien claro Que si Él nos guarda Dice que El ángel De Jehová Acampa Ese ángel Es Jesús Porque no está hablando De los ángeles Guarda Dice el ángel De Jehová Dice Salmo 34 ¿Verdad? Acampa ¿Qué es acampar? Él Cuando usted va Cuando yo era niño Con mi padre Y mi hermano Y mis primos Y mis tíos Íbamos a pescar Entonces aquí se acampaba Al lado del río Viernes Sábado Y regresamos el domingo Por la tarde Porque mi padre Tenía que trabajar el lunes Entonces acampar Es hacer morada El ángel de Jehová Está siempre al otro lado Aunque no lo vemos Él está Continuamente Entonces ponga esa palabra En su corazón Cristo Allí En Juan 17 Está hablando Que el padre Nos guarda Del mundo De las cosas del mundo Pero si él nos guarda Ahí hay dos elementos Él nos guarda Pero usted tiene que guardarse A usted mismo también Está la parte de Dios Y está la parte suya Entonces mi padre Me decía a mí No vayas a entrar en el agua Porque aquí está hondo Y si te metes Sal tú solo Porque no te lo voy a sacar Entonces es lo mismo Que se habla A un indio No ponga Lo que es Como yo decía Yo nunca era chiquito El dedito En la tomada Como se dice ahí El toma corriente Y es exactamente Lo contrario Hacía Y él intentaba Intentaba Entonces tuvimos que ir Yo fui al home depo Y se compra esas cositas Que se pone Que se pone Pero nosotros somos así La naturaleza humana Es hacer exactamente Lo contrario Que Dios nos ha dicho Que tiene que hacer Fíjese bien Que Dios dijo a Adán Y dijo a Eva Bien claro De todos los frutos Del árbol podéis comer Pero el fruto Del conocimiento Del bien y del mal No podéis Si Dios no hubiera dicho No lo hubieran hecho Porque Dios prohibió Y fíjese bien Que Dios lo puso En el centro del huerto En el medio Para hacer Cada vez que pasaban Tenían que ver Si Dios hubiera puesto En un rincón allá Lleno de árbol Y matagala allá No lo hubieran pecado Pero fíjese que bien Dios lo puso En el centro Para ser el centro De tu decisión De tu libre arbitrio Cada vez que pasaban En el huerto Tenían que ver el árbol Y se acordaban De las palabras Y como la curiosidad Mató el gato Ahí está el problema Todo lo que Dios prohíbe Todo lo que es prohibido Llama la atención Todo lo escondido Todo lo secreto Entonces es ahí Donde entra la obediencia La obediencia En primer lugar Somos guardados Mientras estemos En este mundo Por Cristo Mira lo que dice Juan 17 Vuelve allá Juan 17 Juan 17 Y el versículo 11 Somos guardados Mientras estamos En este mundo Versículo 11 Ya no estoy En el mundo O sea Él ya se consideraba Que había regresado No estoy en el mundo Mas estos están En el mundo Yo voy a ti Padre Santo Los que me has dado Guárdalos en tu nombre Así como tú Yo somos uno Una vez en Brasil Un hermano De la Asamblea de Dios Fue a la vigilia Aquella vigilia De nuestros tiempos Cuando éramos jóvenes Era una vigilia tremenda Se empezaba a las 10 De la noche Por ahí 9 y media 10 Hasta las 5 5 y media De la mañana Era orar Pero hoy hermano Trae un conjunto Trae un predicador Café Donas Dulce Pan mexicano No hombre Pero en mi tiempo Era vigilia La verdad Y Dios hablaba Dios hablaba En profecía Se conocía a los jóvenes Para después casarse Era tremendo Era otra época Yo sé que usted No es del siglo pasado Pero yo sí Pero era otra época Era un otro cristianismo Literalmente Era un otro cristianismo Era un otro cristianismo Y un hermano Fue a la vigilia Y oró toda la noche Y salió contento Estaba lloviendo Y estaba frío Y tenía él Una capa negra Y él fue a tomar El bus Para de ahí Ir a su trabajo Y cuando él estaba En el bus stop En la parada Del autobús Un ladrón Vino con arma Y le puso La dama por la espalda Y dijo Levante las manos Es un asalto Y él tranquilamente Levantó sus manos Y el ladrón le dijo Dame tu cartera Y todo lo que tú tienes Y él lo volteó Así despacito Y le dijo Si yo fuera de este mundo Tú pudieras tocar Pero yo no soy De este mundo Fíjense bien Era noche Todavía estaba oscuro Él tenía una capa negra El ladrón El ladrón cayó Y dijo ¿Y de cuál mundo tú eres? Bueno Yo no soy de este mundo Y para donde yo voy El otro mundo Tú no puedes ir En esa condición No Porque voy a un mundo Del cual tú Si murieras ahora Tú no puedes ir a este mundo Como yo no soy de este mundo Y tú no puedes seguir Al otro mundo Entonces tú no me puedes tocar Y él empezó a temblar Temblar La mano temblar Porque imagínese Sabrá Dios Lo que él pensó Y salió a correr Hermano Tú y yo no somos De este mundo Tú y yo no somos De aquí Ponga esa palabra Mira adentro De su corazón Cada día que pasa Cada día que pasa Nosotros tenemos que Poner esa palabra En nuestro corazón Somos extranjeros No somos Como decían ahí de María No somos ni de aquí Ni de allá Hermano no somos De este Ponga esa palabra En su corazón Hay gente hermano Que se fija tanto En las cosas terrenales Y se agarra hermano Y cierra la mano Y trabaja para sí mismo Y suena como si hubiera Como si fuera a quedar aquí Para siempre Hermano Tú y yo no vamos a quedar Aquí para siempre Y si no te has dado cuenta Cada año que venimos Hermano Estamos más jóvenes Un poquito Cada año que vengo Cada más joven Créndole Que sí Cada año Cada año Somos guardados Él prometió guardarte Él dijo Guárdalos Porque yo no soy Como ellos no son Entonces el mundo Tiene un concepto Como nosotros Y hay una canción Tremenda que dice We are not of this world A veces usted está manejando El carro Y hay un letrero atrás Que dice así We are not of this world Nosotros no somos De este mundo That's it No somos de aquí Hay una canción Cuando éramos jóvenes Yo no sé si usted Se recuerda Cantaba también Aquella juventud De aquel tiempo De las asambleas De las asambleas De la juventud Pero nosotros Les testificamos No le dije Que usted no era De este siglo Hermano No le dije Pues usted no sabe Usted no es del siglo Pasado Pero nosotros Les testificamos Que es un deleite Servir a Jesús El mundo Hermano Pasa Pasa Mira el founder Hermano De Apple Murió con billones Y billones Y billones De dólares Era budista ¿De qué le sirvió? No sirvió nada Hermano Aquí yo me paro En el público Hermano Colaboro con el ministerio Un dólar al día Hermano El hombre tenía Billones De billones De billones De billones De billones No pudo Acresentar Un segundo De su vida Ni quitar Ni poner Porque así es Así es Segundo Somos guardados De todo lo malo Y de todo Embate Del enemigo Contra nosotros Por Cristo Mira lo que dice El versículo 12 Léalo ahí Versículo 12 Cuando estaba Con ellos En el mundo Yo los guardaba En tu nombre A los que me dice Yo los guardé Y ninguno de ellos Se perdió Excepto Judas O sea Está probado Está allí Está en la escritura Que él Nos guardará That's it Nos guardará Usted tiene que tener Paz Tranquilidad Yo he estado Hermanos En lugares De conflictos Que usted no tiene idea Cuando fuimos a la África Atrás de nosotros De la plataforma Estaba una misión Esquita musulmana Teníamos hermanos Una De amenazas Que usted no tiene idea En India Lo mismo Una de amenazas Que vamos a derrumbar La plataforma Que intentaron Envenenar la comida Que tenemos que estar Cambiando de hotel A cada rato Porque nos estaba Atrás de nosotros Atrás de nosotros Atrás de nosotros Hermano Nosotros tenemos Sobrevividos Que usted no tiene idea El otro día Lo último Que hizo el diablo Estamos yendo A Grand Rapids Se quemó El motor izquierdo Del avión Era para que Tumbara el avión No se tumbó Por eso estoy aquí El diablo No puede hermano Él intenta 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 Él no es igual Ninguno Al poder Del Señor Jesucristo El Señor Te guardará A ti Guardará Tu casa Tu familia Tus hijos Tus finanzas Tu trabajo Tu salud Como guardó La pastora blanca Ahora en Israel Todavía no Imagínese Si hubiera ido Con el Señor Desde allá Hermano Imagínese Que privilegio Pero yo Yo no quiero Ese privilegio Yo no quiero Ese privilegio Yo quiero estar vivo En el cielo Yo no tengo Provecho Ninguno Porque en el cielo Yo voy a descansar Y todavía La Biblia dice Aquí no es Nuestro descanso Todavía yo quiero Seguir Y seguir Y seguir Y seguir Como el otro día Estaba yo Delante del espejo Arreglando para el culto Haciendo Afectando Y yo dije No yo quiero Vivir Y vivir Y vivir Y estamos Los 50 Y a camino De la vejez Estamos Y 60 Y vendaron Los 60 Y los 70 Y 75 Y 80 Y dame Dijo Oye 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 Los 80 Y 90 Y si Dios nos da vida Así como Billy Brown Que murió Con 99 Y si Quieren Nadir Uno más No me Quejo 100 Hermano Porque todo el mundo Habla del cielo Que es maravilloso Pero nadie Quiere ir Es lindo Es maravilloso Pero que vamos A hacer En el cielo Solo alabar Al Señor Eternamente Provecho Para su reino Ninguno Aprovecho Solo para mí Y para ti Es cierto Yo quiero Estar vivo Yo quiero Ganar almas Yo quiero Escribir libros Yo quiero Predicar Yo quiero Ver matrimonios Restaurados Yo quiero Ver la obra De Dios Extenderse Sobre la tierra Entonces Vamos a descansar Una eternidad Con él Todavía no Hombre Todavía no Como la hermana Que estaba Orando En San Pablo Y entró Entraron dos Asaltantes En su casa Y empezaron a hablar Y antes habían dicho No es una viejita Que vive ahí No le vamos a hacer Daño y todo Pero cuando entraron Uno fue por un lado Por un lado Y cuando regresó Uno dijo Yo te dije Que no hiciera nada Yo te dije Que no tocara La viejita Eso Porque era fuerza A matar No hice nada Como no la mataste Señor En el cuarto Estaba lleno de sangre Por todos los lados Te dije Que no tocara De sangre Y sangre Te dije Que no era una viejita Y cristiana Era solo para Para robar algo Yo no hice nada No hice nada Hermano El ladrón Dio la sangre La sangre de Cristo Pensaba que era La sangre De la De la hermana Hermano Es que Es algo Extraordinario Como Dios Nos guarda Cada vez que salimos A la calle En el freeway El diablo quiere venir Y hacerte un problema Causarte un problema Que tal las tuercas De la rueda Y acerca de la rueda Camina delante de ti Hermano Si nosotros pudiéramos Ver la guerra espiritual El conflicto cósmico Que hay En el cielo Que nosotros No podemos ver La batalla espiritual De los años del Señor Así como la Biblia Dice bien claro Que cuando Israel Salió de Egipto Iba a la columna De fuego Por la noche Y la nube La columna De la nube Durante el día Y entonces Cuando Faraón Vino a perseguir Eso era el 14 A Israel 14 y 15 La Biblia dice Que la columna De fuego Y de humo De la nube Y de fuego Se puso Atrás de Israel Entre los egipcios E Israel ¿Quién era con Jesús? Y la Biblia dice Y Jehová Guardó vigilia Toda la noche Y guardó a Israel Toda la noche O sea como que si Dios Durmiera Es una metáfora Y Jehová guardó vigilia O sea Estuvo ahí Vigilando Te guardando Protegiendo Es lo que Dios Nos hace de día Y de noche Tranquilo Dios nos va a guardar Hasta cuando Él determine Hasta cuando Él diga Tercero Somos guardados En gozo Por Cristo En alegría Por Cristo Mira lo que dice El versículo 13 Pero ahora voy a ti Y hablo esto En el mundo Para que tengan Mi gozo Y mi gozo Sea cumplido En sí mismos Trabajar Con gozo No hermano Venir a la iglesia Reclamar Oh ya es domingo Que barbo Hay que levantarse Que la escuela dominical No cada vez que pasa El plazo de la ofrenda Y hay que dar Y hay que Hermano por favor Los tres millones De gente Que salieron de Egipto Dios los mató A todos Solo la nueva Generación Que nació En el desierto Y Josué Solo yo Y Caleb Entramos Hermano Todo el resto Murió Por la boca La boca Murmurado Fíjense Que cuando Pasaron El desierto Pasaron El mar Digo Cruzaron El mar En el tercer Día La alegría De Israel Duró Tres días Hasta que encontraron Las aguas de Mara Que estaban Amargas Que no podían tomar Y reclamaron Y murmuraron Cuando Jehová Nos traiste aquí Para morir No había sepulturas En Egipto Para morir No tenemos agua Oh nos acordamos De los tacos Y chile Y guarachas Y chilaquiles Y pozole Y mole Y nombre Tres días Porque Israel Murmuró Hasta que Dios No soportó Más Dios dijo Ya Moriréis Todas La generación En el cielo Hermano El viaje Duraba Solo 14 días De Egipto Hasta la Tierra Prometida 14 Demoró 14 mil O sea 40 años Lo que es La desobediencia Lo que es Estaba En la frontera En Cachbarnea Para entrar Con un pie Hermano Aquí adentro Y otro en Tijuana Pero reclamaron Y hablaron Y hablaron Y hablaron Y los 10 Que trajeron El reporte Que usted ya sabe Contra Contaminó Toda la congregación De Israel Y quería apedrear A Moisés Y a Josué Solo creyeron En Josué Y Caleb Que vinieron De los espías Se tiene que tener Cuidado Cuidado No pierda Todas las bendiciones Que Dios te ha dado Por un momento Mira Un temperamento Ese temperamento No te rajes Porque Piensa Que en tu palabra Hay poder Vida Fija también Que las palabras Dice Proverbios 18 Vida y muerte Cuando usted habla No hay nada En el medio Entre vida y muerte Usted intentó Hablar Poniendo el aire Para dentro De usted mismo A ver Intente hablar Y poner aire Para dentro Usted no puede Cuando Dios Habló Y creó El mundo Él habló Vida Aliento Poder Cuando usted habla Usted está hablando En palabras En el mundo espiritual Que toma una forma De una autoridad Tremenda Usted puede tener poder Para poner la mano Sobre tus hijos Y bendecirles Que sean mañana Hombres y mujeres De Dios tremendo O se puede decir Un montón de cosas Fuera De lo que es correcto Y muchos niños hoy Viven vidas Completamente destrozadas Porque sus padres No tuvieron una palabra De afirmación Para decirle eso Entonces usted Usted pone en peligro Todas las bendiciones Que Dios tiene Para usted En el simple hecho De no guardar el gozo Fíjese la diferencia De alegría Felicidad Y gozo Alegría Un nivel Felicidad Otro Gozo Otro Alegría Brasil va ganando Estamos alegres Brasil pierde Ya no estamos alegres Felicidad Brasil gana una copa del mundo Estamos felices Brasil pierde Estamos felices Pero gozo Es el nivel espiritual Gozo Si cristianos están presos Siendo perseguidos Maltratados Encarcerados Y muertos por Cristo No Ellos tienen un gozo interno Es un gozo espiritual En el alma Que el mundo No puede entender Porque cristianos Están en situaciones Hermanos Deplorables En muchas partes Del mundo Y en la cárcel Y alaban al Señor Del día y de noche Y en vida extraordinaria ¿Por qué? Porque es el poder Del Espíritu Santo Adentro de sus vidas Y de sus corazones Oh hermano Viva cada día Como si fuera el último Diga todos los días A tu esposa Yo te amo Yo digo a Damaris Todos los días Yo te amo Otro día senté a Damaris Y le dije Pasa atención Que te voy a seguir Y le dije Te amo Te amo Te amo Te amo Y fui contando 31 Ya te dije Las 31 veces Para todos los días Del mes Si acaso me olvido Algún día Ya te dije Diga al Señor Todos los días Yo te amo Yo te amo Moriste por mí Salvaste mi alma Yo estaría Tenía que decirlo Quemando allá abajo Si ahí no hay purgatorio No Quemando allá abajo Donde están millones De gente Sin ninguna esperanza Sin ninguna esperanza más Él tuvo misericordia De ti y de mí Él extendió tu mano A ti Te salvó Te rescató A ti y a mí Nos levantó Por su misericordia Cada año Alábalo con la vida Alábalo con el alma Un año más Gloria a Dios Nunca tengo una actitud Ya viene el mar Orión de vuelta Ya es enero Que bárbaro Yo sé Este gozo Tremendo Usted sabe Cada vez que vuelvo De un viaje Y el avión Va a llegar En Los Ángeles Tantos años Ya viajando Oh my God Hermano Cuando la mujer De Delta Dice Ponga su cinto De seguridad Ya vamos a llegar Me emociona A veces me salga Las lágrimas Porque vengo De una batalla Más De un viaje Más De una campaña Más La cosa No es La cosa No es Solo Tener a vida Cristiana Porque bueno Hay una otra cosa Es volver En victoria Ganar Vencer Traer gavillas Ganar almas Oh hermano Esa vida cristiana Hay que vivirla Con gozo No hermano Arrastrándose Reclamando Que bárbaro Que no Con gozo Con entrega Con pasión Ponga esa palabra En su corazón Que este año Sea un año De gozo Un año De felicidad Todavía no Le voy a decir una Una vez un hombre Se iba a matar Se iba a suicidar Y tomó un cuchillo Y escondió En su Estaba frío En su jacket Y fue caminando 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 Así escuchó Empezó a escuchar Música Música Era un Un escurrito De una iglesia Y se fue acercando 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 Cuando yo Apavoro ¿Qué va a hacer Y le dijo El hombre Sabes que Yo me iba a matar Y me iba a suicidar Pero yo le presto A usted De veras Porque su condición Es peor Que la mía Porque de verdad No le presto A usted Porque Hermano Es verdad Hermano Hay cristianos Que solo Viven Las seis De la tarde Mira Soy en serio Pero hermano Viva las tres De la tarde Mira las tres Con los punteros Están así No solo Así Las seis No solo Hay la hermana Soledad La hermana Piedad Pero también Hay la hermana Gloria That's right Usted tiene que poner Esa palabra En su corazón Gozo Felicidad Ahora vino Junior Porque Junior Ahora está trabajando Fue a Colorado Y está trabajando De abogado Para una corte federal Ahora está En Michigan Y fue aceptado Para trabajar En el departamento De justicia Con 26 años Imagínese usted Jovencito Uno lleva Una vida entera Abogado Para intentar entrar Y Junior Entró Y Dios Lo puso ahí En el departamento De justicia Para trabajar Para el gobierno En Washington Y sí Vino Y estuvimos juntos Celebramos Oramos Graticimos al Señor Por toda la bendición Hermano No somos merecedores De tal bendición Tú haz tu parte Y Dios hace su parte Que solo Él puede mover Mira las piedras En la mesa Del ajedrez Como Él quiere Solo Él puede hacer Así que hermano Mira Feliz Alegre Gozoso Cuarto Somos guardados Y separados Del mundo Por Cristo Mira lo que dice El versículo 14 Yo les he dado Tu palabra Y el mundo Los aborreció Porque no son Del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Mira el versículo 16 No son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo El mismo versículo Somos guardados Y separados Del mundo Tú no tienes Nada a ver Con el mundo Como dice el dicho Usted no te nivela En ese entierro El diablo Es el diablo Es la carne Es el pecado Es la inmoralidad La podridumbre Lo sucio No hay moral Ellos tendrán Su parte En el lago De fuego Ese es su problema Si no quiere Jesús Nosotros somos Separados Lavados Resgatados El sacrificio Que Cristo hizo En la cruz Hermano Era para nosotros Vivir una vida Tremenda De verdad Porque cuando la gente Te ve a ti O te ve a mí Ellos no pueden ver A nosotros Ellos tienen que ver A Jesús Porque la gente Tiene que ver Que hay algo Diferente en ti Que tú eres distinto De veras Que tú eres distinto Que los demás Ya te dije Verdad Que en agosto Del 2016 Intentaron pegarme Un balazo Ya te dije La bala no me dio Dios me guardó Ya te conté la historia Usted ya sabe Pero el día siguiente Después que yo fui Desde el 20 de agosto El 21 de agosto Que yo fui A comer En el State House Con el pastor Allá en Belén Un americano Estaba sentado Esperando su turno Para que lo llevara Usted sabe Cuando se va a un restaurante Está lleno Le dan una cosa Que le suena Y a veces Le pone de colores Y a veces le gusta Y cuando yo entré Me quedó mirando Mirando, mirando Y él vino a mí Y dijo Excuse me sir I'm sorry, I'm sorry Are you a Christian? ¿Eres un cristiano? Me dijo Sí, sí, sí Yo le dije Why? ¿Por qué? Dijo I see a great light Veo una luz tremenda Alrededor de usted Como una protección O algo Y Dios me acabó De hablar de un balazo Para mi protección Dímelo tú Pues me acaba de guardar El Señor De un plomazo Imagínate Protección Y yo le dije Y yo le dije I am a little bit Un poquito Más allá De que soy un cristiano Normal Soy ministro Entonces Viro a la mujer Y dijo I told you I told you He was a minister I told you He got to be a minister Sabía que era un ministro Sabía que era un ministro Hermano Mira lo que Pablo Cuando habló A los gálatas Él dijo Yo Pablo Apóstol Apóstol Hoy que todo el mundo Quiere decir Lo que era Apóstol Pablo Pero Siete años después Él escribió Los corintios En primer corintios 15 8 y 9 Él dijo Yo no soy digno De ser llamado Apóstol Y soy el menor De los apóstoles Porque perseguí La iglesia del Señor Ocho años después Él escribió A los efesios Y él dijo En efesios 3.8 Yo Fíjense bien Soy el menor De los santos O sea Menos que un cristiano Y en primer Timoteo 1.15 Al final de su vida Él dijo Verdad es esta Que Cristo Vino al mundo Para salvar Los pecadores Del cual yo soy El primer Mira la humildad Del apóstol Él empezó Apóstol Menos de apóstol Menos de cristiano Y pecador Muchos de hoy Son lo contrario Empieza en pecador Y termina ahí arriba Nosotros no somos nada Cuando yo me refiero Un cristiano normal Y un ministro No que hay diferente Nivel espiritual O que somos Nosotros Tenemos un destaque Con Dios Diferente de usted Yo Tú y yo Somos igual Es una cuestión De llamado Es una cuestión De responsabilidad Todos somos Lavados Con la misma Sangre Aquí no hay Nada superior Y nada grande Grande es Jehová Y digno De suprima Alavance Somos nadie Somos nada Nadie Yo dije a Junior Dios te ha puesto En una posición Ahí tan alta En el gobierno Y sabrá Dios Donde tú vas a terminar Porque el día de mañana Tú podrás terminar Siendo un asistente A la corte suprema De alguno de los jueces Porque es un chico Tan humilde Junio Que si tú lo ves Tú no ves Quien él es Y la posición Que él tiene Humilde Sencillo Hermano Porque así Lo creamos Así lo hicimos A él Y así lo hicimos A Catherine Lo enseñamos Es lo que tenemos Que ser Sencillos Humildes Somos guardados Con un propósito Para que la gente Vea Cristo En nosotros Cristo Cuando la gente Ve Cristo En ti Como decía Charles Finney Él decía Mientras la gente Miraba a mí Cuando él predicaba Cuando él vivía Era por el 186 Cuando la gente Miraba a mí Yo sabía Que no estaba Predicando bien Y que no había unción Pero cuando la gente Estaba llorando Y cuando la gente Miraba abajo Y estaba llorando Yo sabía Que la unción De Dios Había caído Sobre él Entonces nuestros ojos Nunca debe estar En alguien Nunca debe estar En un hombre O en un predicador Porque él Puede fallar Nuestros ojos Siempre tienen que estar En Jesús Porque ese si no falla Ese si no falla Ese no falla Y no fallará Nunca Quinto Somos guardados En pureza Por Cristo Versículo 15 Pureza Santidad No ruego Que los quites Del mundo Sino que los guardes Del mal Bueno Dios hace su parte Tiene que hacer La suya El otro día Miré atrás De un carro Decía así Un letrero Dios No me metas En tentación Como dice ¿Verdad? No nos metas En tentación Ni un del mal Dice Dios No me metas En tentación Yo puedo encontrarla Por mí mismo La verdad Que la gente Joda con cosas Serias Hermano Pero que cosa Más tremenda La gente Toma las cosas Espirituales Como si fuera Un juego Hermano Dios te guarda Pero tú tienes Que hacer Tu parte Tú tienes Que saber Las áreas De debilidad De tu vida Y poner Muros Y levantarla Y ponga esa palabra En tu corazón Y con ese termino Porque no quiero Cansarte Porque sé que Vienes de trabajo Y estás cansado El diablo Nunca te va a atacar Por tu área Fuerte Él siempre Te va a dar Por tu lado Débil La estrategia De alguien En la guerra De un general De un Que hace Estrategias Militares Es ver El punto débil Del enemigo Y atacar Por el punto débil El diablo El diablo Cuando vino A atentar A Jesús No tenía Jesús En ningún Punto débil Entonces no pudo ¿Qué hizo el diablo? Usó la palabra Está escrito Y Jesús ¿Qué dijo? También está escrito Los dos Usaron la palabra Porque la palabra Es que hay poder Es la palabra El diablo Cuando viene a ti Tú tienes que guardar Todas las áreas De tu vida Y que el diablo No encuentre Absolutamente Nada en ti Haga como Job Ahora que estoy escribiendo Job 31 Dice Él dijo Hice un pacto Con mis ojos Que no voy a mirar A una mujer virgen Hice un pacto Con mis ojos Haga un pacto Con Dios Que tú vas a honrar Tu familia Tus hijos Tu llamado Tu ministerio A Dios No como aquel que dijo Es que cuando salió Esa escena Se quedó trancado El control remoto En el dedo No pude cambiar No usted Si puede Usted puede honrar Hermano Yo que viajo tanto Yo te digo con sinceridad Y usted ya me conoce Lo que usted ve Esto es Pecar hermano Tan fácil Como sacar un dulce De una mano Oh hermano Lo que yo veo En esos aviones Hermano Era para desanimarle A usted Que nunca más viajaba Esos viajes internacionales Esos viajes hermanos Que es Red eye Por la noche Esos viajes Intercontinentales Usted ve de todo Hermano En esos aviones Usted ve de todo No vamos a entrar En detalle aquí Pero de todo Let me tell you Hermano Ponga esa palabra En su corazón A veces estoy Escribiendo el libro O estoy escribiendo Pero estoy escribiendo Pero mis orejas Están ahí Estoy oyendo Y a veces Y a veces yo escucho Atrás de mí O a la derecha O a la izquierda Oh yo trabajo Vamos a decir IBM Computers Oh trabajo para Apple Oh yo trabajo Cualquier trabajo Y se intercambian Tarjetas de business cards Cuando viene el pastor A buscarme Con materiales Libros Y DVD y todo Los dos salen juntos Y toman un taxi Y van a jugar Las casitas Y usted ya sabe Y yo digo Como cantinfo Pues yo lo vi Yo lo vi Pues yo estaba ahí Hermano lo vi Se conocieron en avión La infidelidad Es increíble Hoy en día Increíble El otro día Yo llegando a Nueva York No que tú eres El Alan DeLong O tú eres el Brad Pitt O George Clooney Y el diablo te dice Todavía lenta Todavía No Yo llegando a Nueva York El otro día Hermano Escribiendo mi libro Con un diccionario Ahí Usted va a creer Que una mujer miró a mí Y dijo Cuando llegamos Podemos tomar un taxi Junto Y ir a Ellos llaman The City Allá Ir a la ciudad Yo pensé Que estaba hablando Con alguien más Hasta mi vida Así por el lado Yo digo Como Claudias Nunca me hagan eso No Llevémos un sur Porque se refería a mí No es con usted Que yo hablo Que usted acaba diciendo Usted está insinuando Que yo vaya con usted Digo Si No, no, no Usted está viendo Ese niño aquí Ese niño dice Damaris La cubana Si Pero es hombre Usted Verdad Soy Pero no Para usted Hermano Usted Pueda decir Nada me va a ver Mira José Estaba solo En Egipto Si José Hubiera fallado Tú y yo No hubiéramos Estado aquí ¿Sabe por qué? Porque Jacob Y toda su familia Hubiera muerto de hambre Y Jesús No hubiera nacido De la tribu de Judá Chao Por el pecado Si José Hubiera pecado La mujer de Potifar Por el propio Satanás Para la perdición De la humanidad Si él hubiera cedido Este momento Tú y yo No hubiéramos Estado aquí Jesús No hubiera nacido Va más allá De un pecado Era un destino eterno De millones de personas Dependía De José Piensen en las consecuencias De veras Y sexto lugar Y termino Antes que me echen De mejor lugar Ya me han corrido Sexto Somos guardados En un proceso De santificación Por Cristo Mira lo que dice Versículo 17 Santifícalos en tu verdad Tu palabra Es la verdad Versículo 19 Por eso me santifico A mí mismo Para que ellos Sean santificados Y usted dirá ¿Cómo que Jesús Se santificaba? ¿Cómo que Jesús Era Dios Nunca pecó? Como hombre Como hombre Él tuvo que orar Y ayunar Como hombre Dice Hebreo 2 Fue tentado Pero sin pecado Mira Santidad Es un estado Incambiable Dios es santo Pero santificación Es un proceso Todos los días Estamos siendo cambiados A la imagen De Cristo Como dice Proverbios Capítulo 4 Hasta llegar a ser Lo que es la luz De la aurora Cuando es perfecto Todos los días Dios te da una oportunidad Para ser cambiado Para ser cambiado Para vivir una vida recta Para vivir una vida íntegra Cada área de tu vida Él va cambiando Cambiando temperamentos Palabras Actitudes Pensamientos Everything 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 Y ahora que tú Escribiendo el libro de Job Dios usa En el caso de él Usó lo que es el dolor Y el sufrimiento Para quitar Toda la autosuficiencia Hace que Job Se humilló Delante de Dios Porque Dios Le dio una lección En el capítulo 38 Y 39 ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Tú contestas Porque tú sabes todo A ver Dímelo ¿Dónde tú estabas Cuando yo fundé la tierra? A ver Dímelo La velocidad del rayo Que salió del oriente Porque tú sabes todo A ver Tú discuti conmigo Dímelo Y fue hablando Hablando Y Job Iba disminuyendo Ya, 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 ya Imagínate Pues Job Tuve que humillarse Me aborrezco En el polvo En la ceniza Pues quien va a discutir Con Dios Y Dios En vez de contestarle A él El porqué De su sufrimiento Le dio una lección De geografía Y una lección De la naturaleza Normal Y la creación Del universo Y de los animales Que lo dejó Mudo ¿Quién somos nosotros? Hermano Delante de un Dios Tan grande Y tan extraordinario Oh my God Que sin embargo Se hizo hombre Y por amor a ti Y a mí Nació humildemente En Belén No bastaba ser humano Tenir que ir al baño Como tú y yo Que ya es una vergüenza Que Dios Se hiciera hombre Sin embargo Morir de la manera Que murió Le desnudaron Dice Marcos Bien claro Marcos 15 Le desnudaron Le arrancaron su barba Le pusieron una túnica De púrpura Como los reyes Para burlarse Le escupieron Todo por mí Por mí Usted paró Para pesar La grandeza De la magnitud De Dios Que creó El universo Oh my God Se hizo hombre Para morir Por un ser despreciable Como yo Hermano Es que va más allá Del entendimiento Nuestro De la mente Más que Más que sabiduría Que conocimiento Que filosofía Que teología Es que Como Dios Me amó a mí Que yo le he dado Para que me ha dado De vuelta Nada Yo no he hecho Nada Para que Él me hubiera amado Ese es el amor Tan grande Oh my God Nosotros tenemos Que servir a Dios De una manera Extraordinaria Alabado sea Su nombre Cada A cada año Tenerle fuerza Energía Para amarle Y para servirle Con la vida Y el corazón Pongámonos de pie Hermanos Por favor Gracias Mañana seguimos La segunda parte Porque No quise hacer Todo en una Para no Tomar mucho tiempo Viernes es un día Muy difícil Usted trabajó Toda la semana Quieren su cabeza Ahí por favor Cerren sus ojos Tal vez haya personas Que estén aquí hoy Que no son salvas Personas que no Que no son cristianas Todavía Que no conocen a Cristo Como su Señor Y Salvador Yo sé que ese mensaje Es a la iglesia Yo sé que ese mensaje Ha sido Para nosotros Para la iglesia Para los cristianos I know Pero es posible Que usted esté aquí Sin Jesús O posible Que usted conoce a Jesús Y se apartó Y esté descarriado No sé cómo usted llama Su país descarriado Recaído Alejado Lejos del Señor Hoy usted puede Reconciliarte con Él Yo te digo hermano Cuanto más Escribo Cuanto más Investigo Cuanto más Busco Señor Más me doy cuenta De que somos Tan dignos ¿Cómo vamos a entender Un Dios Con una mente Infinita Nosotros Un ser tan Finito Y limitado Como nosotros somos Si nosotros No entendemos Ninguno al otro ¿Cómo vamos a entender La mente De Dios? Este Dios Vino y murió Por ti Y te da una oportunidad Hoy Para que tú Venga a Él Si hay alguna área De tu vida Que no está bien Una reconciliación Que usted necesite Si usted le gustaría Recibir a Jesús O reconciliarte Con Jesús Levanta tu mano Ahí mismo Donde estás Voy a orar por ti ¿Habrá alguien? Ahí mismo Ahí usted está Y oro por usted Tal vez pasó La Navidad Y lo nuevo Y usted se discuró Un poquito Alguna área O en Alguna cosa Ahí en su corazón Haga una decisión De este año Ser un año Tremendo Ser un año Extraordinario Ser un año Fuera de ser Voy a pedir El pastor Duarte Que pase conmigo Por favor Ayer vi En las noticias Un hombre De Utah Que estaba en coma Por mucho tiempo Y se despertó Y dice Es la evidencia Que Dios existe No era cristiano Seguro antes Dios le dio Una Otra oportunidad Como Dios le dio A la pastora blanca Que estuve aquí hoy Hermano Es que Hay que Vivir Esta vida Cada segundo Con un gozo Tremendo Para él Porque en un minuto Él nos puede llamar Hermano Y si usted le gustaría Junto conmigo hoy Vivir esas palabras Que Dios te habló Y darle gracias A él De ser guardado Hasta ahora Hemos sido guardados Y seguiremos siendo guardados Y usted Quiere venir conmigo hoy Para agradecerle Con gozo Y decir Señor Muchas gracias Por haberme dado La oportunidad De empezar Un año más Delante de ti Venga hermano Sal de su lugar Y venga Ven conmigo aquí Junto con el pastor Duarte Y vamos a orar juntos Amados No quise largarme Mañana también Va a ser también así Rápido Terminamos la segunda parte Y venga Y el domingo Traiga a alguien O mañana Traiga a alguien Traiga a un familiar Un vecino Un amigo Un compañero de trabajo Invítalo para venir a oír La palabra de Dios Venga hermano Póngase aquí Con nosotros Sal de su lugar Ven Todos debemos Venir a agradecerle Por un año más Venga hermano Venga 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 Mismo que usted No sienta En venir Hermano No es Cristianismo No es cuestión De sentimiento Es realidad Es razón Dios no nos ama Con emociones O sentimientos Que un día está bien Un día está mal Dios oye por sus atributos Él nos ama Por quien Él es No es variable Como tú y yo Un día estamos bien Otro día mal Un día en paz Otro día No hay paz Otro día tranquilo Otro día nervioso No, 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 no Dios sigue por sus atributos Él no cambia Por su carácter Quien Él es Avante tus manos Agradezca por tus hijos Agradezca por tu salud Agradezca Por estar vivo Vamos a orar Junto a los líderes Y a los pastor Al pastor Luarte Que está aquí Levante sus manos Vamos a orar Padre en el nombre De Jesús Gracias Señor Por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias Señor Por un año más Gracias porque En 2018 Fuimos guardados Del mundo por ti Fuimos guardados Del maligno por ti Fuimos guardados De los embates Del diablo por ti Fuimos guardados Señor Del pecado De todo De toda Investida del enemigo Para hacernos daño Padre en el nombre de Jesús Hoy venimos a agradecerte Y darte a ti la honra La gloria Y la alabanza Porque tú eres grande Alabado y glorificado Sea tu nombre En esa noche Te alabamos Porque tú eres Extraordinario Porque tú eres bueno Porque a ti Señor Se lo hablarán Toda rodilla Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor Padre en el nombre De Jesús Te alabamos Señor Por la sanidad De la pastora blanca Te alabamos Porque allá en Israel Estabas tú Como en ninguna otra Parte del mundo Más que tú amas A Israel Y guarda esta nación De día y de noche La sanaste Para que pudieras Regresar Y estar aquí Tú eres bueno Señor Tú nos guardas En los aviones Tú nos guardas De los peligros Tú nos guardas De balazos Tú nos guardas Señor De asesinatos Tú nos guardas De robo Tú guárdanos Señor Con tu poder Y con tu autoridad Alábalo hermanos Alábalo Alábalo Dele a Él la honra Dele a Él la gloria Dele a Él la alabanza Dele a Él la alabanza Que Él se merece Alabado sea su nombre Exaltado sea su nombre Maravilloso Majestuoso Es su poder Diga conmigo Señor Jesús Esta noche Yo te alabo Con mi alma Y con mi corazón Gracias Porque estoy vivo Porque respiro Y todo lo que respira Alabe al Señor Yo te alabo Señor Yo te amo Señor Yo te adoro Señor Grande es tu nombre Alabado sea tu nombre Exaltado sea tu nombre Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Denle un aplauso Al Señor Jesucristo